El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino para llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última moneda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De verdad no sabemos interpretar el tiempo presente? Interpretar lo que es justo, dice Jesús. ¿De verdad no sabemos interpretar el tiempo presente? Es verdad que estamos muy condicionados por el bombardeo continuo a que estamos sometidos, por este proceso de ingeniería social que nos tiene a todos afectados. La felicidad para muchísimos, quizá para la mayoría, consiste en gastar todo lo que uno pueda, trabajar poco, eso sí, gastar, tener sexo, libre, lo que quieras, que después resulta que la cosa no da para tanto en la mayor parte de los casos. Esa es la felicidad, y eso es fruto de un bombardeo permanente, ofreciéndote modelos de comportamiento, modelos falsos de felicidad, que aparecen en las fotografías siempre sonrientes, o en las películas siempre queriéndose mucho. Cuando después sabemos que los protagonistas de esas películas no llevan precisamente una vida tan feliz, droga, divorcios consecutivos, y un enorme número de operaciones para no perder la figura y poder seguir trabajando. Nos han vendido un tipo de felicidad que es falsa, y la inmensa mayoría la ha comprado. La felicidad es gastar, la felicidad es derrochar, esa es la felicidad. Es una felicidad meramente animal, y ni siquiera los animales, si tuvieran un objetivo en la vida, podrían pensar en eso. Antes podía considerarse que la felicidad incluía tener hijos, ahora ya ni eso. Antes podía considerarse que la felicidad era la familia, y ahora tampoco. ¿No sabemos interpretar el tiempo presente? ¿No sabemos darnos cuenta de la manipulación a que estamos siendo sometidos? ¿De la manipulación terrible a que han sido sometidos los jóvenes, y de la cual muy pocos se han escapado? Leía un reportaje, o ayer o antes de ayer, que decía que el 75% de los niños menores de 12 años han tenido ya acceso a páginas pornográficas. ¿Qué modelo de comportamiento y de relaciones afectivas van a tener? ¿Es extraño que después haya cada vez más abusos sobre otras personas, niños, mujeres, por eso que se llama en España, no sé cómo se llamará en otros sitios, manadas, porque es un grupo que cae sobre una niña, sobre, o sobre una mujer, o sobre un hombre, o sobre un niño, y entre todos la violan o le violan una y otra y otra vez y a veces lo matan? ¿Esto es una casualidad o es el fruto de una educación que se ha asumido como el verdadero modelo de comportamiento humano? Este es el tiempo presente. Di un dato hace unos días, se lo vuelvo a dar. En México, hace 30 años, había nueve niños por cada anciano. Hoy hay medio niño por cada anciano. ¿Es sostenible este mundo que nos han presentado? Por eso, Cristo es la única esperanza que tenemos. Cristo es el Salvador y lo es para la vida eterna, pero es que lo es también para esta tierra. El modelo de vida cristiano es un modelo exigente, mientras que el modelo que te propone el mundo, que te propone el demonio, es un modelo en el cual puedes hacer lo que quieras, pero luego vienen las facturas que son imposibles de pagar. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos con esa plaga de droga que se llama el fentanilo, fentanilo? ¿Qué está sucediendo? Es algo que está arrasando entre los jóvenes. ¿Ese es el modelo de vida que puede llevarnos a la felicidad? Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestra esperanza, pero hay que ser conscientes de que eso tiene un precio. Te ofrecen una felicidad gratis que no es verdadera felicidad y que te destruye y Cristo te ofrece la verdadera felicidad diciendo estoy contigo pero te va a costar un esfuerzo. Por eso el Señor dice a continuación ¿cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Dios, nuestro Creador, ha puesto en nuestra naturaleza un ADN moral. Lo mismo que tenemos unas huellas dactilares tenemos impresa en nuestra alma unas normas básicas de comportamiento que se llama la ley moral natural que nos dice qué es bueno y qué es malo. A estas normas básicas para todos los hombres ateos, creyentes, creyentes en este Dios o en el otro a esas normas básicas el Señor le ha añadido las normas reveladas por él. Desde Abraham cuando empieza la revelación hasta nuestro Señor Jesucristo cuando culmina esa revelación. Pero deberíamos de saber por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo y no es así. No es así. Esa ley moral natural escrita en la naturaleza humana está tan oscurecida en tantísimos seres humanos por esta ingeniería social que engaña que miente que seduce que ya no saben distinguir el bien del mal y se destruye cada uno a sí mismo y se destruye la sociedad. Hay que volver a Cristo hay que volver con humildad hay que volver aprendiendo hay que volver diciéndole eres mi maestro eres mi salvador y me salvas con tus enseñanzas me salvas con tu sangre derramada me salvas abriéndome las puertas del cielo pero me salvas con tus enseñanzas no quiero que me engañen no quiero que me seduzcan con mentiras que parecen fabulosos planes de felicidad y que son totalmente falsas. Leía que en un reportaje estaban haciendo un cuestionario en un barrio de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos donde el consumo de esta droga es muy frecuente y si la edad media en Estados Unidos que viven las personas es 78 años en ese barrio es de 48 años y le preguntaban a una joven que estaba consumiendo ¿eres feliz? y ella contestaba así soy muy feliz pero le faltaban decía la periodista le faltaban ya varios dientes estaba tumbada en el suelo dormía sobre cartones apenas tenía para comer esa droga te hace decir soy muy feliz estás destruido esto es lo que está haciendo el mundo no solo con nuestros jóvenes sino con todos nosotros Cristo es nuestro salvador nuestro único salvador y sus enseñanzas que son intocables porque son de Dios sus enseñanzas son ya el camino de salvación no lo olvidemos que así sea y suscríbete y suscríbete